Vale, y... y no, no... Porque Perseas hizo una prueba y fue cuando se destapó todo el pastel Pero si no, destapó el pastel, vale Llamaoka, llamaoka, llamaoka Como sea gofe y me cago en los pantalones Es el demo, Gorgon Vamos, vamos Vale, es terrible el demo, Gorgon Astral Lo que no sabe es que yo soy el demo, Gorgon, desde la beta Vale Tiene que no me ha cerrado la ventana Venga, vamos Por favor Por favor Por favor Por favor Y lo pales aquí Por favor, lo que juego Ay, es que Rayma, que es que te gusta mucho el chungo Pues como va para no gustarme Se me acaba de salvar la vida, chunguito Chunguito Perra que Vale, vale, vale Bien, bien, bien Ese golpe no me ha dado Eso es muy falso, gente Chungu, meta, perse, tóxica Pero por qué es tóxica Y coste, no lo entiendo O sea, pregunto, ¿eh? Además, yo creo que cada vez el chungo es más En los killers saben que los supervivientes llevan chungo Y se esperan a chungo Entonces cada vez es una per más ¿Cómo decirlo? Que se puede saber que el otro la tiene, ¿vale? Lo hace perderse algunos alquiler cuando ya lo ha pillado con todas las de la ley Bueno, 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 bueno Bueno, oh, ah, bueno, bueno Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía La fiesta, la fiesta, la fiesta Espérate Que cegado, hijo de fruta Vale, el timing ha sido un poco chungo ¡Suscríbete! ¡Madre mía, loco! Poco se habla de lo que juego, ¿eh? Poco se habla de lo que juego ¡Madre mía! Poco se habla de lo muerto que estoy ¡Poco se habla de lo muerto que estoy! ¡Esta va, tío! ¡Por favor! ¡Para ya de trolearme el juego! ¡Qué pasa, tío! ¡Hijo de puta! ¡Ay! ¡Me muero, gente! ¡Compañeros, dale votores! ¡Por favor, ponle un pin! ¡Solo pido! ¡Vale, va con la puta a la uña! ¡Qué puto a la gente! ¡Vale, vale! ¡Yo ya! ¡No quiero decir nada, gente! ¡No quiero decir nada! ¡No repara! ¡Vale, vale, vale! ¡Let's go, let's go! ¡Por favor! ¡No tengo miedo, eh! ¡Tengo miedo, eh! ¡Le ha pegado al Dwight! ¡El Dwight estaba siendo el único motor que estaba más avanzado! ¡Yo luego juego de kill, gente! ¡Y me pegan unos roseos, tío! ¡Que se me quedan! ¡Vamos! ¡El Twisted Ass! ¡Voy a hacer qué motor! ¡Tiene que estar a pelo huevo! A ver, en mi defensa diré que todavía he tirado al palet de Shaq, ¿eh? ¡Venga! ¡Estoy muerto, eh! ¡Han bajado, tío! ¡No! ¡No! ¡No tiene gripe y se refalmea! ¡Se refalmea, parce! ¡Se refalmea los guarros, tío! A ver, creo que hay otro motor por ahí ¡Madre de Dios! ¡Ay, que me odio la risa! ¡Vale! ¡Yo estoy en la shit, eh! ¡Si me pillas, estoy muerto! ¡Vale! ¡Gustelix se va a tomar por culo! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Let's go! ¡Madre de mi vida es por mí, gente! ¡Hasta luego, Rayman Games! ¡Dale duro contra el muro! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡La correda ha reparado, eh! ¡Le ha echado valor, eh! ¡Ha reparado un que haya muerto, eh! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Mira el ojo que lleva este! ¡Cómo lo han puesto, eh! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Madre mía! ¡Espérate, que vas a botear el otro! ¡Que vas a botear, sí! ¡Vas a llegar tú allí! ¡Madre mía! Tendrá, la pregunta es, ¿tendrá portada aquí o qué? Todavía no, todavía no, todavía no se ha, no, se ha, no, se ha, no, o sea, joder, no he bendecido ningún totem, gente, soy un psicópata. ¡A ver! ¡Cuidado que estamos remontando un poco la partida, eh! ¡Déjate de lintera si vente a reparar conmigo, tío! ¡Has de poner follow! ¡Punky! Vale, ahora sí que voy a tirar palés, gente, eh. Ahora sí que voy a, ahora sí que voy a tirar palés, eh, gente, eh. Sin conocimiento. Va a salir aquí, tío. ¡Madre mía, está en la mierda, compañero! ¡Hola, cáncer, guapo! ¿Cómo estás? Muchas gracias por el folazo, eh. Me viene al canal, espero que lo pases genial. Y bienvenido a una de las mejores comunidades of the world, eh. ¡Ojito que aún se hace, eh! ¡Ojito que aún se hace! ¿Te curo? Aquí encima de portal, ¿no? Para echarle... Aquí, para que no veamos venir al killer. Es el mejor sitio para curar of the world. Mala, cuídate mucho. Antes de irte, pon exclamación ticket en el chat. Y participo, que luego hacemos un sorteo. Si te toca, te mando la key. Venga, porque te vas a dormir. Que has aguantado ahí como un campeón. Y toda la gente que va llegando, ponedmelo, eh. Si puedes esquivar el agujero, lo tapas, Rayman. ¡Sí que vas a tapar, sí! ¡Sí que vas a tapar, sí! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Qué putada, gente, tío! ¡Chuta, graciaos! ¡Qué malo soy con la puta linterna, tío! ¡Ven por aquí, nazo! ¡Ven por aquí, nazo! Se cree que estamos en el chat. Se cree que estamos en el chat, gente. Te hemos hecho el lío de Montepío, eh. Vale, vale, este motor está salado, eh. Y un motor saladín, eh. Vale, vale, vale. Está conmigo, está conmigo, está conmigo, está conmigo. Hacer el motor, eh. ¡Oh, shit the fuck! Y ahora es cuando viene el 9. ¡Dwight! ¡Está va, hombre! ¡Va a la puerta, va a la puerta, va a la puerta! ¿Hace un portal? ¿Con goleño? ¿Se mete? ¿Me dará tiempo a quitárselo o qué? Vale. Aquí tiene otro portal, hay que quitarle este también, eh. Así de aquí. ¡Ay! ¡A su puta madre! No, no, pero no va a venir. Se le va la partida, eh. ¿Dónde está la otra puerta? ¿La otra puerta dónde está, gente? Nos acabamos, eh. La otra puerta creo que estaba por ahí. A la de Shaq. Pues no, no está al lado de Shaq. ¡Hasta allí, está allí, está allí! ¡Hasta luego, Democormon! Se ha confiado, se ha confiado. Se ha confiado, tío. Estaba en la mierda la partida, eh. Estaba en la fucking mierda, tío. Sí, sí, se ha relajado un poco, Mr. Linus. Pero bueno, se ha hecho 30.000. O sea, yo creo que este tío debería... Joder, ha jugado bien. La campea ha jugado bien, o sea, la virilla... Está bien la partida, a ver. Una aventura sin igual Vamos juntos a disfrutar Con Raima en su canal